hasta allá bueno mis amigos ya estamos conectándonos hasta este bellísimo país de México vamos a preguntar dónde se encuentran nuestros invitados para que podamos establecer una comunicación con ellos una buena charla, una buena plática y se me desaparecieron de cuadro vamos a ver a los únicos de San Puebla y ojalá que se conecten o se reconecten conmigo los estoy esperando y ojalá que sí vamos a enviar un saludo por lo tanto a todos los amigos que se conectan con nosotros y que se van a conectar a través de la mejor radio FM de Los Ángeles un abrazo a todo lo largo y lo ancho de la República Mexicana también saludamos a todos los amigos en todo Centro y Sudamérica desde luego que sí saludamos también a todos los amigos en África en Asia en todo el mundo porque ahora la radio se escucha pues en diferentes partes del mundo ojalá que ya los señores de Los Únicos de San Puebla ya estén conectados con nosotros les voy a dar un tiempo unos cinco minutos si no se conectan pues vamos a tener que terminarla lo que pudiera haber sido una muy buena entrevista y saludamos a mi brother Reyes ojalá que todo vaya caminando bien y que todo y que la planilla blanca sea la ganadora ojalá que sí por ahí ya mandamos nuestro video dándole saludos y abrazando y apoyando saludos y abrazos mi estimado amigo Diego un abrazo mi querido Reyes vamos a tener aquí la entrevista de estos chicos de San Puebla los Únicos de San Puebla vamos a ver si se reconectan por ahí ya los teníamos conectados pero pues al final se desaparecieron no sé qué esté pasando pero este vamos a tratar de que la conexión o la reconexión sea este rápida y entonces este vamos a y recibirlos la mayoría de la gente de sus seguidores están deseosos de escuchar esta entrevista y poder este y conocerlos un poco más allá de los que lo que ya le conocen a este grupo por allá en su lugar de origen que es San Puebla creo que es Veracruz no me querido Reyes San Puebla Veracruz o que he estado desde la república me parece que sí ¿no? y vamos a ver que que nos reconecten los muchachos aquí los tenía pero vaya vamos a darles unos cuatro minutos más si no se conectan pues me voy a tener que retirar a ver aquí nos va a decir mi querido Reyes saludos y abrazos a mi estimado amigo Diego San Puebla Veracruz mis paisanos sí San Puebla Veracruz ojalá que ¿cómo se le llaman los de San Puebla? el gentilicio mi querido Reyes se me hace complicado a ver si me lo pones ahí San Puebla San Puebla San Puebla o algo así ¿no? pues vamos a ver si tenemos ¿qué pasó chicos? ¿no quieren la entrevista? ¿o qué rollo? ahí los veo que están conectados pero no veo la imagen a ver ojalá que sí se conecten pues vamos a ver a ver Marilupe ayúdales por favor para que se conecten sí porque no puedo estar aquí hablando solo ¿no? bueno no podemos culpar a nadie más que a la tecnología ¿no? es que la mayoría de los adultos hemos hecho este caso omiso ¿no? o hemos no hemos mostrado mucho interés por adentrarnos o conocer un poquito más lo de las nuevas este comunicaciones ¿no? a través de las redes sociales a través del internet y es lo que lo que va ya de aquí para adelante el que se quede se va a quedar y no va a poder conectarse aquí con los chicos ¿no? y a veces este no podemos culpar a nadie pues más que aquí está ya los tengo ¿por qué se me van? hola ya ni le muevas carnal ok lo que pasa es que hemos tenido problemas de red en la zona han estado arreglando las líneas de Telmex y por ahí bueno ya metí un un nombre de compañía creo telefónica pero este ese es el responsable directo ok bueno este antes de que se les vaya a terminar la señal los únicos de San Puebla ¿desde cuánto está la agrupación? a ver ¿quién es el director de ustedes? los únicos de San Puebla ajá es San Puebla San Puebla ¿no? o San Puebla San Puebla San Puebla San Puebla exacto ok correcto San Puebla Veracruz 20 aguas de la lengua náhuatl ¿cómo se llama? significa 20 aguas San Puebla 20 aguas San Puebla ok fue una de las fue una de las tres capitales Totonacas en este lugarcito Villa es una villa donde vivimos se dio un encuentro histórico entre Hernán Cortés Chicomacatl que era el gobernante de aquí Jerónimo de Aguilar y la Malinche oye si Chicomacatl todavía vive o qué rollo todavía por ahí andan los descendientes directo no 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 ¿cuánta ¿cuánta es la población que tienen ustedes ahí el lugar? híjole unos no yo creo que ya pasa ¿no? unos 20 mil yo creo que unos 15 unos 15 mil habitantes ok bueno aquí tienen este a su paisano tienen a Reyes Morales Mejías del Sindicato Único de Trabajadores de la Música de la Ciudad de México Marilúpez también está este con nosotros compartan compartan para que sus seguidores o no les dijeron a sus seguidores no vea a nadie de sus seguidores conectados o que no les avisaron o qué rollo ¿eh? claro claro el detalle ha sido ese la tecnología nos trae ahorita comunicados y inquietos porque porque ya casi la sentimos necesaria ¿no? el las herramientas actualmente digitales pues son lo que nos lo que nos ayuda en este en estos tiempos ¿verdad? y si nos ha estado fallando mucho aquí sí pues fíjate que hay mucho descontento en algunas partes donde la la señal no llega bien o o yo no sé cómo está la situación en México de que hay ocasiones también que he entrevistado algunas personas algunos artistas y se me desconectan se van se vienen entonces este analizando las cosas pues no sé qué tanto este de de bueno sea el servicio en México yo no sé yo vivo acá en Estados Unidos pero en México ojalá que tengan este una buena este buenas compañías y y que les asesoren en todo momento ahora bien cuando cuando nace el grupo los únicos de Sempoala en mayo del 2015 mayo del 15 tienen que siete años de de formación en mayo se cumplirían siete años ya dime tu nombre cuál es hermano Irving Gutiérrez baterista con únicos de Sempoala Irving Gutiérrez este la instrumentación del grupo cuál es batería con gas teclado saxofón alto saxofón tenor guitarra bajo y dos voces ah qué bonito ya cuando me dices que son dos metales y es un alto y un tenor ya me suena sabroso no porque acuérdense que que hay muchos grupos de que han hecho historia todo el lo que es este el sureste de la República Mexicana se han dado grupos metaleros que han tenido mucho éxito no en siete años cuántas grabaciones llevan dos 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 producciones correcto a ver dame el nombre de la persona que está en medio ¿cómo se llama? Roberto Lavalle Roberto musical del grupo oh ¿cómo? de la calle Roberto de la calle se me fue Lavalle oh Lavalle Lavalle pero también de la calle ah bueno director del grupo ¿sí? director musical ¿cuál es su instrumento maestro? toco el bajo y estoy a cargo de la dirección musical de los únicos hace como tres años cuatro años cuatro años ok aquí mi amigo que está al lado de usted ¿cuál es tu nombre? Miguel Eduardo Sánchez Frías ¿cómo? Miguel Eduardo Sánchez Frías Miguel Eduardo Sánchez Frías y tú ¿qué tocas hermano en el grupo? yo toco todo lo que se deje la función musical digamos es la voz poros voz y soy una de las voces los vocalistas somos tres el maestro Roberto Lavalle un servidor y el muchacho de la conga que también canta ok entonces y dentro de ustedes ustedes mismos componen sus canciones o consiguen compositores de afuera bueno en realidad siempre nos basamos a compositores ya reconocidos acá en el estado de Guaracruz dentro de la agrupación hay 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 dos tres que componen por ejemplo el clarista Antonio Vivero es compositor Chucho Córdoba de las congas también es compositor yo por ahí en mi rato de ocio hago una que otra canción también no es mi fuerte pero sí se me da y en ocasiones he tenido algunos temas por ahí archivados pero en realidad nosotros hacemos toda la estructura musical o sea nosotros si nos mandan un tema ya ya con música nosotros quizás si viene de otro de otra zona que no es la costa como nosotros aquí en Guaracruz le quitamos lo musical y le hacemos arreglo completo nada más tomamos las letras respetando siempre y cuando la autoría del compositor ¿no? claro sí de eso debe de respetarse toda la vida ¿no? que mucha gente no lo hace pero al final de todo hay sanciones severas ¿no? por supuesto tú sabes que el plagio de una canción tiene consecuencias ¿no? y hay que respetar sí y qué bueno originario de Ives Empuela también tú mi amigo no yo soy de un pueblito un poco más al sur de Veracruz se llama Playa Vicente Veracruz aquí mando salud Playa Vicente Veracruz de por donde está mi amigo este ¿cómo se llama? ay que es hasta productor de cine hombre que tiene su grupo que ahora se llama Rinoceronte creo en su grupo ¿no? ah Fernando Fernando sí Fernando Marinero sí Fernando Marinero que está haciendo películas me invitó a participar en una película es mi paisano y somos del mismo barrio oh qué bueno salúdamelo por ahí ah claro que sí a don Fernando Marinero lo he tenido aquí en algunas entrevistas y muy este muy muy chévere no se ha portado y me invitó a una de sus producciones donde vamos a hacer un papel de no sé de qué pero yo tengo yo voy a salir en la película pero tiene papel ahí sí entonces este y tú mi hermano tú el baterista naciste ahí en Sempuala o qué rollo sí sí de aquí de Sempuala ok y aquí el cantante también yo soy un adoptado también de de Sempuala desde los siete años nacido donde en lo más bonita Oaxaca qué bonito yo conozco lo más bonita Oaxaca por ahí tenemos parientes a Luciano Sánchez locutor en la bonita FM la bonita FM pues dile que me den chamba carnal yo me quiero ir a Veracruz o a Oaxaca quiero ya retirarme no de la radio sino de de aquí de Estados Unidos y estoy buscando no hombre acá los va a corretear Donald Trump ni se atrevan aquí ya se acabó la oportunidad mi hermano aquí no hay nada quieres pero si quieres venir a sufrir pues ven no no ese no es problema quieres ver este y cómo se sufre venga no es lo que te cuentan nunca ha sido lo que te cuentan que llegan con unos unos camionetotas allá pantallando a todo mundo y todo deben todo lo que van a enseñar todo lo deben aquí cuando llegan se los recogen nomás por andar este tratando de de apantallar a la raza ¿no? y eso es feo ¿sí? tirando alubias como decimos tirando qué alubias no en mi pueblo dicen de otra manera acá también lo decimos hablando pendejadas hablando derecho si es cierto es correcto ok ¿cómo está la cuestión de los bailes ahorita? estamos parados ¿no? porque ya regresó nuevamente ahora el ¿cómo se llama? ¿el Omicron? ¿o cómo se llama? ¿el Omicron? ajá pues dígate que en realidad el sector musical ha sido el más golpeado ahí y no por no por quejarme pero fue el sector de los primeros que se que se se frenó se detuvo o lo detuvieron los gobiernos y sin temor a equivocarme ha sido el último o va a ser el último en abrir otra vez sus actividades normales y no creo que tan normales se hizo una pausa entre el mes de octubre noviembre y diciembre un poco desahogadita de esa situación de la pandemia pero a partir ahorita de enero ya está otra vez suspendiendo un montón de los gores de cuestiones que ya estaban abiertas y nuevamente suspensión de eventos públicos eventos sociales ya no hay nada de eso nuevamente en stand by y sobre todo le digo el sector musical hasta nuevo viso del gobierno definitivo hasta nuevo viso y tenemos que tenemos que esperar y porque si ha estado a ver lo que me dice Marilupe Montero la hermandad de la cumbia internacional de Marilupe Montero los saluda un abrazo hermanita gracias por estar con nosotros y comunicarnos con los con los como se llama con los paisanos con los grupos con los artistas de Veracruz que es un semillero de grupos ahí no tantos grupos la verdad Veracruz es un semillero de muy buenos músicos no lo digo porque nosotros seamos de Veracruz pero en realidad hay muchísimos grupos muy muy buenos muchos grupos en Veracruz en todo el estado y la verdad plazas muy buenas también la gente es muy bailadora en todo el estado en distintas partes del estado sobre todo en la costa pero pues así como en Veracruz en muchos estados de la república hay igual muy buenos músicos digamos en México en México se trabaja muy bien la música y sobre todo ahí en el sindicato se estudia música sí hombre qué bueno este que que pues por lo menos sirve de 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 ponernos un poquito más creativos no ensayando este nuevos nuevos temas mientras nos deja hacer algo el coronavirus porque como lo acabas de decir perfectamente bien estamos deseosos de que ya este rollo del coronavirus y del Omicron se vayan y ya no regresen ninguna de este de esta situación para poder trabajar no entonces este cuál será la solución pues la solución la tenemos todos como decimos no hay que cuidarnos hay que poner nuestro granito de arena y porque somos líderes en 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 estar infectados todos con el coronavirus en México hay muchísima gente bien 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 este infectada perdón y entonces este y yo creo que en el menor riesgo que podemos estar por ahí nos podemos infectar infectar no así es que hay que evitar con conglomer digo las contingencias no de mucha gente y ojalá que todos y que este próximo año pues ojalá aunque sea mitad de año que ya puedan trabajarlos los 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 artistas los grupos todos aquellos que se han dedicado toda su vida al al show business no como decimos aquí en Estados Unidos pero ustedes hacen alguna otra cosa aparte de la música usted es maestro del bajo bueno sí yo aparte de la música mi actividad es este trabajar en un taxi aquí en Ciudad Cardel a 10 minutos de de San Juan Veracruz y por ejemplo el maestro Miguel su actividad pues es dar clases también independientemente de la música el maestro de la batería Sirwin igual dan clases son maestros de ellos de secundaria primaria de primaria de primaria Sirwin y maestro de secundaria entonces hay actividad independientemente de la música y obvio de todos modos nos preocupa porque tener parado el negocio de la música tampoco no bueno pues para eso estamos para estar haciendo música llevar nuestro talento a diferentes y distintas comunidades para y eso todo aquel que está en la música lo hace porque sí siente tiene la vocación para hacerlo porque no cualquiera está ahí no cualquiera debemos de abrazar la carrera con todo el cariño con todo el amor maría gabriela muchos saludos desde cardel veracruz de su gran amiga marisa éxito mucho éxito les dice maría marisa 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 gabriela ella está en cardel nada se da cardel exactamente le mandamos un gran saludo a marisa gabriela que siempre nos ha apoyado de manera internacional muchísimo muchísimo a los únicos en pala ella es amante de la música tropical buenísimo el señor lucio lo cena mi brother un abrazo te marco más tarde si hay si tengo oportunidad he estado con un rollo tremendo por acá lucio lo cena hernández estamos compartiendo saludos desde el estado de guerrero grandes entrevistas gracias diego y los invitados de hoy felicidades así es otro gran talento otro gran cantante un gran compositor mi brother lucio lo cena que también pues todo el mundo está parado igual que él y quiero enviarle un saludo al sindicato único de trabajadores de la música y por ahí este ya y está saliendo la publicidad donde alex lora su servidor y otros miembros del sindicato hicimos un promocional para la planilla blanca apoyar a víctor para que pudiera reelegirse nuevamente a partir de mañana vamos a saber creo mañana son las elecciones este es el último día de o sea de campaña no se puede decir para ver si mi brother víctor guzmán se queda nuevamente otros cuatro años como secretario general del sindicato único de trabajadores de la música de la ciudad de méxico y les enviamos un saludo pues a este a todos aquellos miembros de este de esta gran organización así es que todos los músicos por favor levántese temprano a votar ojalá que me ponga aquí mi querido reyes si las votaciones fueron el día de hoy o para mañana vamos a ver que me lo diga quien sepa y por aquí que me lo escriba mi querido reyes por favor este dime cuándo serán yo creo que va a ser mañana en las votaciones donde ahí en el mismo sindicato tiene que usted acudir a llevar a cabo el sufragio dicen no sé si se diga así para esta cuestión de la música pero como tengo tantos años por acá ahora bien les está funcionando algo en la radio qué está pasando con ustedes en la promoción bueno mira en realidad tuvimos la mala fortuna de que la segunda producción justamente sale cuando comienza el año más complicado de la pandemia y definitivamente no hemos promocionado como se debe por la misma situación no no se permite en cabina mucha gente viajar es un poco complicado porque ya lo dijiste hace un rato de manera acertada se corre más riesgo andando entre entre mucha gente cosillas de ese tipo y desafortunadamente no nos ha permitido hacer la promoción justa pero tenemos un temita que es un cover que se está promocionando dentro de de la segunda producción que se llama se va se va por aquí no nos ha sonado bastante bien aquí en algunas difusoras y cuánto tengo que pagarte para que me envíes la música ¿eh? ¿cuánta lana me vas a cobrar? no no tiene que pagar absolutamente nada al contrario es un honor poderle enviar el material de los únicos para que lo tengan allá en cabina allá en Estados Unidos donde radica mi querido Diego entonces no tiene que pagar nada al contrario agradecerle el que nos haga esa petición no mándenme la música por favor entonces aquí le vamos a dar rotación César Barrios saludos amigos César al maestro Roberto y a todos aquí les damos su apoyo algo si dice así entonces no a ver quién es un saludote para mi amigo César él es originario también del pueblo Sí está cerca de un pueblo cerquita de 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 Cardel digamos que de aquí de San Juan serán 20 minutos cuando más correcto entonces este pues yo creo que probablemente para mediados de año ya todo cambia todos tenemos todos tenemos ese entusiasmo de de que suceda eso de que ya se vaya esta situación y que se multipliquen los trabajos no día con día mes a mes y recuperar un poco de lo perdido o de lo no conseguido durante ya casi estos dos años yo tenía la la idea de que esto del coronavirus iba a ir en dos o tres meses pero mira hasta dónde nos ha llevado no se ha vuelto más grande el problema y el descontento de todo mundo pues de que hay que estar encerrado desgraciadamente hay mucha gente que no tiene pues un lugar donde vivir y muy con mucho espacio tienen un cuartito solamente una o dos recámaras y imaginas estar ahí de una familia completa es es terrible no si andrés que dice montes saludos a la flota de los únicos mira ahí están los amigos claro que sí un saludote para andrés desde acá de San Juana Veracruz para andrés nuestro amigo permíteme Diego mandar un saludito a tú dime a los brujos especialmente carnal exactamente a mi gran amigo Gerardo Ortiz a Gerardo Ortiz que lo invitamos el que canta Gerardo Ortiz el que canta corridos pesados a Gerardo Ortiz hasta Catemaco Veracruz la tierra de los brujos y a Marichel Pérez Fernández Marichel Pérez Fernández un saludote de tus amigos los únicos hasta Catemaco tierra de brujos mi querido Raúl Herma está conectado con nosotros un gran músico ya lo vamos a traer en entrevista estoy acomodando los tiempos mi hermano para ver qué hacemos si te das cuenta no tengo mucha gente en entrevistas en estos días pero estamos reorganizando todo vamos a ver cómo le hacemos pero tendrás que volver mi hermano feliz año feliz año anticipado no 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 ya estoy atrasado por las felicitaciones de año nuevo hermano pero mil felicidades algo te voy a preguntar hay muchos mi pregunta es mi hermano hay muchas agrupaciones en el municipio o son contados los grupos que están ahí con ustedes no aquí en la zona de Sempuala Cardel hay varias agrupaciones tan solo en Sempuala en la localidad de Sempuala son como 10 agrupaciones 10 agrupaciones sí en la Villa Sempuala y debo decirte que sin afán de presunción pero muy bueno muy buenas agrupaciones pero de los 10 ¿quién es el mejor? de los 10 los mejores somos nosotros eso pues somos los únicos por eso somos los únicos no 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 es este o sea ustedes están en la en el puntero pues de los mejores grupos del área que bueno ¿no? este híjole no pues que que bonito que ustedes graban independiente o tienen alguna compañía que los respalda ¿eh? bueno en realidad la primera producción creo que fue independiente ¿no? fue independiente por ahí la segunda también estaba estaba surgiendo independiente pero creo ya se 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 alió aún a la sí la el estamos trabajando con el sello discográfico Saps Grupero ¿no? Saps Grupero así es ¿y ellos dónde están su oficina? ellos están en Chiapas oh en Chiapas ok correcto pues qué bueno qué bonito ¿no? que los respalde alguien para este tener eso y sentirse bien pero te voy a decir si si le firmaste unos cinco años esa compañía no se mueve nada retírate de ahí directamente hay que buscar la oportunidad a ver claro de hecho pues el trabajo ya viene siendo un poco diferente más bien ahorita el marketing lo que se hace en redes y pues ojalá fuera de respaldo tanto como como lo daban antes las compañías ¿verdad? pero pues hay que ir cambiando hacia hacia donde lo único que puedes hacer por ti eres tú punto claro tienes las redes sociales porque acuérdense que cuando no había redes sociales tú tenías por fuerza obligado si tenías un disco visitar todas las estaciones de radio era un gasto tremendo la gasolina el hotel la comida y a veces ni te abrían la puerta con toda la sinceridad de hecho esa manera ¿cómo le llamaríamos? orgánica si se puede usar el término también la queremos hacer eso es lo que se refería el maestro Roberto Lavalle en el sentido de que esa promoción esa visita a las pues a las difusoras a los lugares donde donde sabemos que puede funcionar no la hemos podido hacer por el por la contingencia claro si yo lo hice también hace muchos años yo tuve mi grupo mi orquesta por 25 años aquí en en Los Ángeles y anduve pues así visitando radio por radio Juan Hernández saludos de Sempoala tu amigo el negro y bueno el paso ¿qué dice? y de paso a ¿qué? a BJ algo así dice Mari el negrito sí Mari Paul saludos con mucho cariño del club de fans soy feliz desde Sempoala de los únicos de Sempoala ahí está ya se unió su ¿cómo se llama? el club de fans les enviamos un saludo qué bueno ¿no? que se apoyen porque no hay otra ahorita con esta situación pues hay que apoyarnos todos siempre estoy diciendo lo mismo ¿no? pero es importante a ver hablando de la música ¿cuál es su el género que hacen ustedes más tropical más balada o cómo están ahí parados? es más tropical tropical cumbia ¿oh sí? sí es lo fuerte balada muy poco pero definitivamente también hacen falta como para abrir para abrir tanda o un baile hacen falta unas baladitas ¿no? pero pero sí lo fuerte del grupo es la cumbia es lo tropical para para eventos correcto pues te voy a mandar te voy a mandar una cumbia para que me la grabes ah claro por supuesto se le ve 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 muy enamorada se le ve se le ve se le ve se le ve muy apasionada porque se va a casar porque se va no hombre tengo un montón ahí está ya se me imaginé el ritmo que se le puede poner ahí te va yo ya no soy yo ya yo ya no soy cholo no peleo más ya no fumo mota y me gusta trabajar los cholos se las pasan peleando toda la vida no y este ya se regeneró este ya no soy cholo ya no peleo más ya no fumo mota y me gusta trabajar está bueno ya colgó los tenis o los guantes pues sí serviría manera de mensaje ¿no? no eso eso le estaba diciendo un cuate y pero yo no sé y te voy a decir por ejemplo si esa canción se llegara a grabar y la y la y la promueves en los Estados Unidos hay millones y millones de cholos retirados de 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 sus maldades que estaban haciendo y esa canción les iba a caer a todo dar porque eso como algo reconociendo el retiro que emprendieron hace algunos años para este como te podría ser para integrarse a a un nuevo modo de vivir de ellos ¿no? porque salirse a este cañón porque hasta te matan ¿no? si te sales nomás así pero muchos lo han logrado hacer entonces eso sería te imaginas yo ya no soy y todavía se visten igual muchos de ellos pero ya no están haciendo sus desmadres a ser sinceros ¿no? entonces y por ahí dile a hasta niña ¿cómo se llama? a Marilupe que te dé mi número de teléfono me mandas me hablas y yo les mando ese tema ¿ok? perfecto pero lo graban todo mundo me dice que les mande canciones y nadie me ha grabado nada no acá se la grabamos no te preocupes por eso que una vez llegue el tema lo grabamos así me dicen todos carnal al siguiente día se les olvide bueno te vamos a sorprender cuando te mandemos una pista mira acá está la idea que nos mandaste a través de la entrevista ah bueno ahí le va Marilupe Montero los grupos no aprovechan los espacios que se les brindan Diego tú sabes lo que pasa no tengo que contarte otra vez mira ahí les va yo pienso que esta va a ser la primera y única vez que me van a ver en la radio porque jamás se van a conectar jamás se van a saber que está pasando con la mejor radio no me la entrevista y se acabó ya nunca se conectan a nadie veo conectado compartiendo háganlo porque yo te puedo tocar tu música si si veo que no estás conectado o no compartes la estación la radio yo agarro tu disco ahí tengo un muy cajete grandote así lo apachines y lo tiro a la basura aquí afortunadamente contamos con nuestro club de fans y algunos grupos más dedicados a la promoción y a la proyección de la música especialmente la de Veracruz suena bueno lo digo con agradecimiento especialmente a la música de Veracruz hay muchas muchas personas que están apoyando tan solo con pues con la presencia hay que mencionar siempre el trabajo de Roberto Lavalle es muy conocido y y tiene calidad entonces eso también nos apoya y nos respalda bastante ok entonces con nosotros se hace el tema y se promociona ok vamos a hacer algo dile al club de fans ok que a todos sus seguidores se suscriban al canal de Facebook de la mejor radio FM un guión y luego ponen Diego porque hay varias estaciones que se llaman la mejor radio entonces si usted va a YouTube van a poner la mejor radio FM guión Diego te suscribes y le das un toque a la campanita y cada vez que tengamos entrevistas te va a sonar para que estén compartiendo se estén dando si ustedes entran a la página y ya se está ya hay mucho contenido no lo habíamos subido por lo que tú quieras yo no quiero ser como ah tengo cinco mil diez mil cincuenta mil cien mil seguidores no yo lo hago esto porque soy músico y porque he estado muchos años en la radio para mí esto es un rollo de que yo no estoy buscando miles y miles seguidores no 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 yo estoy tratando de apoyar aunque retransmitimos por ciento veintidós estaciones de radio que se conectan en diferentes tiempos ok entonces si ustedes están buscando el apoyo yo he tirado mucho disco mucha música de la gente que no me oye que me trae música y si te vamos a escuchar y vamos a compartir no pasa nada le digo al programador ¿sabes qué? tira la basura la música y jamás le vuelvo a dar oportunidad porque si no se cobra dinero aquí por tocarles la música pues por lo menos compartan claro si no quieren compartir mándenme un billetote cada mes y yo a gusto carnal le sigo tocando la música es que de hecho esa es la la manera más más práctica en estos tiempos ¿verdad? que y y te acerca tanto que que bueno llegas a conectar con tantas personas que están dedicadas especialmente al al gusto por la por la cumbia en este caso ¿no? si mira yo tengo muchas oportunidades de llegar llevar muchos grupos a Sudamérica a Centro y Sudamérica me piden muchos pero ahorita en primer lugar no lo puedo hacer ni me quiero aventar por la cuestión de la pandemia ¿ok? si y luego también tengo temor de que me vaya a Charo en compromiso y al último me digan los artistas de Sempuala no, no pues no queremos ir o no podemos ir entonces es un riesgo porque pues como tengo tantos amigos en todo Centro de Sudamérica pues quieren siempre este hacer como se llama un intercambio de artistas llevarlos para acá traerlos de ellos y así estarles dando rotación ¿no? y eso sería bonito porque te conocen ya físicamente en otros en otros países ya puedes llevar tu música puedes vender lo que tengas que vender tus camisas tus gorras tus discos todo lo que puedas vender como ya no se venden discos ya no hay discotecas por lo menos aquí en Estados Unidos ya no hay tiendas de discos ¿sí? lo que tú vendiste en un baile fue lo que vas a vender ¿sí? por ejemplo llevas tu disco te llevas 100 discos con 50 que vendas oye eso nos fue bien en la noche aparte de lo de lo que nos pagaron por nuestro trabajo musical pues vendimos 50 discos y ahí vas ahorrando para que tu producción la vuelvas a hacer cuando se terminen los discos ahora se trabaja así hasta los grandes los grandes los grandes están haciendo eso tienen un equipo de personas que andan en todo entre entre el baile ahí entre el contingente entre la todo el público están ofreciendo los discos de quien sea del book y de los de quien sea entonces porque ya no se venden los discos físicamente y ahora los bajas y se acabó esto ¿verdad? mira aquí el carnal ya le está dando sueño al baterista es la modalidad es que rollo carnal despierta es que madruga ah que maestro caray bueno a ver platícanos algo para quitarte el sueño carnal de todas mis boberas que digo aquí que te ha gustado y que no te ha gustado carnal no 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 está correcto y suena como intercambio no se podría manejar como intercambio me apoyas nos apoyas y nos apoyamos este también con entrando a la página y compartiendo y siempre mirando la este las entrevistas ¿no? claro es una especie de intercambio sí correcto dime es de pues es una mejor manera de trabajar o sea en estos tiempos en estos tiempos difíciles se debería de trabajar así de esa manera para acabo de hacer una canción así en estos tiempos en estos tiempos tan difíciles de hoy quiero cantarle al mundo escúchenme vivos y muertos cantemos una voz luchemos unidos por querer sobrevivir únete a mi voz y juntos cantaremos esta canción al mundo y unidos venceremos que veas hay talento carnal pero no llega mi descubridor caray hijo de su madre ando como ustedes este a ver Luque Antonio saludos desde mi bello Ayula de Alemán Veracruz Ayula Ayula de Alemán Veracruz Aida Renova muy buena tarde saludos y les deseo muchos éxitos ahí está la señora Aida Renova Salinas un saludote para Luque Antonio Ayala Ayula de Alemán a su esposo el licenciado Santos Santos su marido allá en Ayula de Alemán saludos desde Sempuela Veracruz de los únicos los únicos que quedan en Sayula no 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 los únicos bueno este a ver una pregunta ¿cómo los puede localizar la gente en las redes sociales? en redes sociales estamos con nuestra página de Facebook los únicos de Sempuela en Instagram también igual los únicos de Sempuela en Twitter en el canal de YouTube en las plataformas digitales de música en todas las plataformas está nuestra música también entonces por ese lado créeme que que es lo lo que reconforta un poco de saber que la música sigue llegando o llega como quiera a pesar de que tenemos la sensación de que la promoción no se ha hecho completa por lo que mencionamos si las plataformas están dando resultados nos están dando números y este pues eso nos también nos alienta ¿verdad? las plataformas digitales y las redes sociales donde pues también interactuamos con con la gente ah que bueno Miguel Torres es que dice Estrada saludos tocayo ahí está está mandando Miguelito saludos oye saludos a quien se empala a Miguel Torres tienen seguidores yo pensaba que no tenían ni uno ah sí 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 de verdad que que en ese sentido le menciono la la página de Facebook tiene tiene buen resultado así como también Instagram y este pues creo que lo único puede ser la juventud del grupo no hablo de la de los integrantes ¿verdad? la juventud del grupo pero creo que se ha mostrado una buena evolución en cuanto a lo musical creo que lo digo cada que tengo oportunidad que la dirección de Roberto Lavalle ha dado en los ajustes necesarios donde tenía que ser para que esto suene a cumbia veracruzana que es lo que más nos importa entonces ¿me van a grabar la del cholo? ¿o qué? ya lo dijo el director ah bueno ok dile a Marilita que te dé mi número de teléfono sí para que nos pongamos en contacto y este pues ya estamos casi para para terminar a ver este ¿quién de ustedes se va a ser el responsable de llamarme mínimo cada mes y platicar sus avances cómo van porque pues nadie me llama ni para mentarme la madre ¿entiendes? después de las entrevistas se olvidan y no pues yo también tiro los discos a la basura una por una ah sí va a ser el maestro Miguel Mirá Diego ahí está dile a Marilupe que te dé mi número de teléfono mi hermano y así estamos correcto sí de hecho pues también aprovecho para hacer un un agradecimiento especial a la hermandad de la cumbia con Marilupe Montero quien quien ha estado pendiente también de la evolución del grupo y bueno no se había dado por ahí concretar algo como esta entrevista pero pues finalmente lo establecimos y bueno le agradecemos mucho también el apoyo a ver ustedes mínimo saben quién los está entrevistando sí o no quién Diego ah bueno qué bueno porque es pasada hicimos una entrevista de dos horas gracias don Francisco me dice qué interés no no mira que vamos a hacer este a unir fuerzas para sacar este adelante los agrupaciones las agrupaciones los artistas vienen programas muy importantes muy interesantes que vamos a tener aquí con gente súper calificada para que también pasen por ese tipo de programas que vamos a hacer sí entonces este bueno y les agradezco infinitamente su tiempo en verdad este gracias por por este por haberme permitido hablar con ustedes un abrazo a sus fans club de fan los únicos de Sempuala dice presente club de fans los únicos de Sempuala los queremos y saludos Diego vaya Chihuahua un saludo del club qué bonito gracias por favor estaba pensando que estaba pensando que ni sabían quién nos estaba entrevistando hasta el club de fan sabe fíjate nada más qué equivocado estaba ojalá cómo se llama quién lleva el club es hombre o mujer Marisa Gabriela Marisa por favor comparte suscríbete tú primero pon el ejemplo a la página de la mejor radio FM ahí te va perdón en el canal no en la página en el canal de YouTube la mejor radio FM guión Diego y ahí vas a ver esa entrevista la que estamos haciendo ahorita la que vamos a terminar mañana ya va a aparecer ahí para que la compartan la compartan la compartan de eso se trata no entonces ustedes como músicos también suscríbanse ustedes no 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 están absentos de de eso no también tienen que suscribirse entra ahí mi querida amiga cómo se llama la del club dices Marisa Gabriela Marisa entra a al a mi canal en YouTube la mejor radio FM guión Diego te suscribes le tocas a la campanita para que cada vez que tengamos entrevistas llegue la notificación con ustedes y ahí pueden compartir por todos los programas que estamos haciendo lo estamos subiendo a YouTube y lo vuelvo a repetir no peleo por querer tener miles y miles de seguidores no para mí eso ya pasó yo lo hago por querer ayudar a la gente y el que se monte al al tren pues se va a ir conmigo también pero este les agradezco infinitamente maestros ojalá que no los haya aburrido con mi plática no claro que no al contrario es un honor y el agradecimiento es nuestro por brindarnos el espacio allá en tu tesora a Diego agradeciéndote a ti y por medio de Marilupe que contactamos contigo también le mandamos un gran saludo y un abrazo a ella y agradecemos infinitamente a ti y a toda la gerencia las atenciones y el haber brindado el espacio para poder decir parte de lo que estamos haciendo aquí en San Juan los únicos los únicos de San Juan déjame mandar un saludo a México a mi a mi paisano Tito Junco que también está apoyando gran músico mi cuate mi cuatísimo gran músico es mi paisano Tito Junco me debe una lana me debe una lana dile que ya se tardó mucho por favor está apoyando a la planilla blanca y le mandamos por ahí un saludo al doctor Víctor los únicos los únicos de San Juan y ya lo dijiste acertadamente únanse todos los músicos allá en México para votar por el doctor Víctor para que vuelva a quedar ahí en el sindicato saludo mi paisano Tito Junco claro que sí una pregunta la distancia de Veracruz del puerto de Veracruz al lugar de ustedes al municipio al pueblo ¿qué tanto es en automóvil? 40 minutos 40 minutos de distancia me gustaría ir a visitarlos un día y transmitir en vivo desde allá ¿qué tal les parece? ah caray una maravilla sería perfecto a ver tú que tienes este taxi me irías a recoger al aeropuerto hermano claro por supuesto ok y porque me gustaría quisiera empezar a hacer eso nuevamente ir a los lugares entrevistar a los artistas este porque la ese tipo de de hacer entrevistas yendo a con ustedes directamente pues se conoce uno más y hay más confianza y este ya ya este pues sería una súper entrevista con ustedes ¿no? definitivo el encuentro el encuentro personal da mejor resultados ¿no? y se siente más amena más entre uno más en confianza como lo dijiste sería fantástico la verdad si algún día decides hacerlo no dudes en que vayamos por ti al aeropuerto para que visites aquí en Puebla correcto mira este ya les ganó esta niña antes de irme mira mira lo que puso dice José Luis León Domínguez felicidades bendiciones Diego gracias María Gabriela más que lista ya quedó Diego ya estoy ya hice mi suscripción ahí está ya lo hizo y va a compartir desde luego también Marilupe Montero la mejor dice mejor la hermandad musical la de la mejor ¿qué dice? la mejor hermandad musical es la de la mejor la mejor radio radio la hermandad ¿no? pues es una retajila me puse aquí de la cumbia internacional de Marilupe Montero y es hasta la fecha no se suscribe Marilupe María Gabriela ¿qué dice? distancia 40 minutos Veracruz a San Puebla y con gusto vamos todos por usted a comer tamales no ¿cuáles tamales? mariscos bueno también ¿no comer mariscos? nombre sí sí una vez fui a a Puerto Vallarta y yo iba dije me voy a comer a aventar una campechano un cóctel de camarón ceviche nunca me comí nada me llevaron una tostada pero era la tostada esa del botecito así de lámina que lo abren que tiene como sardina o no sé qué rueda distancia María Gabriela distancia 40 minutos Veracruz en Puebla y con gusto vamos todos por ustedes Diego a comer tamales a comerte claro que sí nos vamos a comer tamales Leonardo si son tamales cuando menos que sean de camarón mínimo carnal con pulpo Leonardo Hernández saludos a los únicos de Sempola muchachos les agradezco su tiempo gracias y por ahí ojalá Dios nos dé la oportunidad de poderlos visitar en su bellísimo estado de Veracruz por supuesto que sí Diego muchísimas gracias a ustedes a nombre de los únicos y pues aquí el maestro también algunas palabras que quieras decir de salida claro bueno primero estamos suscritos ya ya seguimos el canal por ahí esperamos el video de nuestra entrevista para compartirlo con ahí lo comparten así de fácil para que no anden que dónde cómo cuándo cómo lo encuentran en las redes ahí está en el canal y ya se lo mandan a sus seguidores a toda la gente que se suscriba así es y es que si hay que destacar que esta labor hay muchos grupos que no la están practicando y pareciera que que ahorita que no hay presentaciones no hay que hacer cuando en realidad hay mucho que hacer también también quisiera destacar que como grupo pues es difícil crear aquí se está haciendo música nueva se está se está caminando hacia un estilo y despegarse de lo que existe es difícil aquí bueno pero yo te menciono mucho la dirección musical y claro la la este pues la la habilidad o los los dones de cada música ¿verdad? para poder llevar a cabo lo que lo que se está persiguiendo pero insistos hacer música es difícil y que te la acepten bueno pues por eso agradecemos estos espacios claro no 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 a ver el baterista ya despertó que hable muchas gracias y es una como dice el maestro aquí es una bonita oportunidad y tenemos que aprovechar todo como dice ahorita que entre comillas se dice que no hay nada por la pandemia pues aprovechar estos espacios para dar a conocer la música y y pues estar aquí al tanto de todo lo que surge perfecto bueno por aquí ya lo último que leo aquí dice Marilupe Montero tú tampoco Diego te has suscrito a mi canal ni le has dado me gusta a mi página jajaja mi hermanita te prometo que el próximo año me suscribo jajaja no lo hago lo hago a la mayor brevedad posible no esto y claro que sí bueno chicos gracias por la oportunidad que esté muy bien y sigan haciendo música por favor muchas gracias pídanme mi número a Marilupe por favor gracias claro claro que sí buenas tardes